La luna en el sendero Y aquella nota triste de tu canción Titilar de cucullos que van dejando Impresión de mechuzos agonizando Chubasco que en la noche va despertando, va despertando De su sueño al lucero madrugador Llandero que amaneces pasillanando, pasillanando En lomos del caballo caracolando, caracolando Rebaños de ganado que van pasando, que van pasando Como paso las horas junto al recuerdo con la ilusión Titilar de cucullos que van dejando Impresión de mechuzos agonizando Chubasco que en la noche va despertando, va despertando De su sueño al lucero madrugador Llandero que amaneces pasillanando, pasillanando En lomos del caballo caracolando, caracolando Rebaños de ganado que van pasando, que van pasando Como paso las horas junto al recuerdo con la ilusión Chubasco que en la noche va despertando, va despertando Chubasco que en la noche va despertando, va despertando